Madre que linda te ves con tu cabellito blanco que te dejaron los años y tiempos que ya se fueron Madre que linda te ves con tu pellejo arrugado Dios te guarda y te proteja vieja mía por ser tan buena Hola, hola, buenos días, buenos días mi señora querida Doña Olga Carrera de Gamboa Te saluda el artista de Casanare Ariel Leal con el fin de felicitarte por tus 91 años de vida Que mi Dios te bendiga y te siga dando muchos años más para que nos siga acompañando Y acompañe a sus hijos que te quieren muchísimo, a todos los hermanos Gamboa Por supuesto que te quieren, que te aprecian y este regalo es para ti hoy en tus 91 años de vida Dios te dará muchos más, son los deseos de su amigo Ariel Leal Happy verde tuyo, happy verde tuyo, happy verde tuyo, happy verde señora Olga, happy verde y tuyo Que los cumplas feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo hasta el año 10.000 Feliz cumpleaños 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Loya yo de esto me cansé de andar por allí, dando cariño es mejor caer. Ya te fueron con los chismes, coja camino que yo no la atajaré, la leche que da su vaca no alcanza ni pa'l café, el tigrito en Matanegra. Bueno, hoy está arribando a sus primeros 91 años la señora Olga Carrera de Gamboa, allá en la hermana república de Colombia, la querida madre de don Oscar, Oscar Gamboa. Así que muchas felicidades señora Olga hoy en su cumpleaños, que Dios la bendiga. Y para usted pues, este trocito de canción, deseándole pues muchas felicidades, muchas bendiciones para usted y que siga adelante con esa vida maravillosa que ha sabido vivir y llevar. Escucha este canto, alma mía querida, en tu cumpleaños te vengo a cantar. Escucha este canto, y aunque esté dormida, mil felicidades te vengo a desear. Esta tenue en sus notas frágil golondrina, en su raudo vuelo, le ve a tu ventana, para que te quede el recuerdo mañana, de esta serenata de ave peregrina. Que los ruiseñores te den su armonía, sus rayos de plata te brinde la luna, y que entre las flores no quede ninguna, que con su fragancia perfume tu día. Feliz cumpleaños señora Olga, por aquí su amigo Teo Garinde. Muchas felicidades, y me guarda torta. Abrazo para ti. Hola amigos, yo soy Oscar Ríos, el gabán de Cravo Sur. Quiero mandar un súper saludo, un saludo bien especial, para la señora Olga Carrera de Gamboa, que hoy está de cumpleaños, nada menos y nada más que 91 añitos, hoy de cumpleaños. Vaya mi saludo para usted señora Olga, en nombre de sus hijos. Me han contado que 5 de los 8 no la pueden acompañar, pero van a estar en las redes sociales, mandándole ese saludito de cumpleaños. Yo me siento complacido de poderle enviar este mensaje allá a Villavicencio, que cumpla muchísimos años más de vida, que Dios le dé la fortuna y el privilegio de vivir otros 91 más. Cantinero, no se haga y mellaco, traiga güero, traiga huesito, traiga arroz, traiga usted cerveza, traiga vino, lo que sea, porque a mí de aquí, 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 de la casa de doña Olga, la mamá de Mito Cayo Oscar Gamboa, en este cumpleaños me saca el espiao. Feliz cumpleaños señora Olga, cumpleaños feliz, te deseamos a ti, que lo siga cumpliendo, pero en Cristo Jesús. Bendiciones, un abrazo super gigante, Dios la bendiga. Chao, chao.